¿Cómo están? Eh, hoy vamos a estar jugando al Kirmish ¿Qué es? What the fuck? Ah, es cuando se carga el estado, güey O sea, es cuando se carga el estado que se apendeja Ah Ah Ahora sí, ¿cómo están, chicos? Feliz Navidad a todos De hecho, voy a cambiar el título Feliz Navidad A todos Listo Feliz Navidad a todos Este Vamos a seguir jugando al Kirmish un rato Este Ah La verdad Perdimos de manera muy, muy triste En el En el Minecraft Nos mató literalmente un oso polar Eh La verdad me quedé con ganas Así que no voy a No voy a dejar el Minecraft por ahorita Probablemente haga Fica la serie Eh, pero hay que seguir con las series Que tenemos ahorita de momento activadas Y de momento Una de estas es El Kirby De hecho Este Ahorita Andamos usando A la verga Andamos usando Uno de las cosas que nos regalaron acá de Navidad Que fue un traje completo de De Sullivan Vamos a compararnos a este Wey Vamos a ver si conseguimos la super mega combinación No 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 me sale O sea El mundo no quiere que yo tenga la combinación correcta Ok No Hijo de puta Oh ¿No es tu hola? No Que hijos de puta Wey No me dejan hacer mi combinación matona Wey Quiero Ser El pescadito O sea Y ando muy puñetas O sea Oy ¿Qué es esto? Oh Fuck Ok O Ahora tengo una carota Oh 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 Oficialmente me mama este poder. Lo bueno es que me lo comí, eh. Ya no lo puedo. Toma! Vamos a subir, subamos la escalera de ti... ¿Qué pasará siempre? Quería llegar... ¿Por qué el tema de Twitch es ese? Este... ¿Por qué soy Sullivan? Y el Sullivan deja a la niña es por el chiste del meme... ¡Sullivan, deja a la niña! ¡Uy! ¡Muere! ¿Cómo está mi bebé Pichiosa? ¿Vale? No, solo si no hagas la presidencia del rey. ¡Suscríbete a mi boca! ¡No, no es lo que has hecho! ¡Ya te voy! Lo siento. No, no, no lo siento. No quiero que la presidencia de las monjas de tu�ces. El mejor poder, pero O sea, en este ámbito Es bastante útil Uy Uy Dame pastel Ok, agárrate Uy Oh, fuck Ah, ahí está Papa Ah Se Se cayó Ok Ok A la madre Me Me snipeó Me snipeó El hijo de fruta O sea, es que realmente también me estoy copiando la vida Porque su periodo de enfriamiento es muchísimo mayor que el mío ¿Ves? Listo Muerto por jugar a las vergas Au ¿Tú me darás algo? No Ahí está Oh, por Dios Uf Uf, apenas Uf, paleta Ah, chinga Es que me dio mucha curiosidad que hacían eso No No No, tiene que pasar todo esto de nuevo No puede ser No puede ser, Dios mío Ayúdame Ok, ahora tengo curiosidad de ver qué hace la doble roca Soy Kirby Soy Kirby Me pelas toda la verga Ok, lo único malo de este Kirby es que tú no puedes saltar No essente Niеп No puede ser También нет Ayúdame Voy a tener cuidado Vale Vivir ¿Dónde haces ¡Uy! ¡Ultra cara! ¡Muerta! ¡Ah no me hay puñetas ahorita! ¡Ah no me hay puñetas ahorita! Y sin razón alguna Realmente es como que ando muy distraído Es que ya sé que tengo que hacer Pero... Hasta cierto punto me da pereza ¡Au! ¡Au! O sea, de todos los que no agarré ¡Ahora sí! ¡Ah no me hay puñetas! ¡Hasta de todos los que no agarré! ¡Ah no! Es que no debería arriesgarme, pero... Hay uno que puede trepar, pero no me acuerdo cuál es. Ahí está. ¡No! ¡Moder! ¡No! 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 ¿Sabes qué? Me rindo Luego se abre otro día Me rindo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Listo 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 A la madre No, fuck Si, si podía No, 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 no Estoy jugando muy mal Ok, ya, ya vamos a tomarlo en serio Esto es Kirby Este es Madfuckin' Kirby, bro Vamos a hacerlo en otra vez Anopus Dame el pastel Modo Triger y estoy perdiendo más que nunca Ah WTF No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la madre! ¡Como, como que hasta rocas! ¡Bien! Voy por acá... Agáramos esto... No sé por qué me convertí en piedra... Ahí está... ¡Tocar! Toma... Y saltamos... Nos vamos para acá... Au... La piedra no es tan mala... Pero tampoco es buena... ¡Verga! ¡Me equivoqué, botón! ¡No! 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 De hecho, me la puedo llevar tranquilo... Y solamente porque me está jugando tryhard... Me está llevando la chizada... Láser... ¿Ves? ¡Exacto! Eso no era tan difícil... ... ¡Suscríbete! ¡Risa! Rainer contento ¡We 놀 successes! ... ¡ watched! ¡Suscríbete! ¡Se entiende! Ok ¡Sube, sube! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ese está cool! ¡Ese creo que nunca lo había visto! ¡Fuuuck! Cerca, cerca, quería la vida extra, quería la vida extra ¡Vamos al segundo mundo! ¿Tengo el poder del Krakato? ¡Sí! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya entendí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me avisaste culero! ¡Ah! ¡Ya! ¡Dame la vida, porfa! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡Adiós! ¡Okey! ¡No pasa nada! ¡Vámonos... Me sorprende que entre todos podré haber visto un híbrido de agua. Uy, ese no lo vi. Ok, bien, 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 bien. Me lo esperaba, un traguito. Ok, chocas. ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Oh, my! ¡Ay! ¡Salganse de mi cama! Ah, verga. Ok, otra vez tengo miedo a la vida. Me llevan la mazacuata. Ok, lo siguiente que salga es lo que voy a matar. Como te odio. Uy, papá. O sea, el mundo simplemente no quiere que tengas el poder. O sea, el... O sea, el... ... Ok. Toma. O sea, o sea, bueno, o sea... ... 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 ¿Cómo saltarán? ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, eso es lo que yo quería hacer! ¡Joder! ¡Joder doble! Vamos a ver si le da... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Perdón, pero es que si me cabroné Ay, esto O sea, se ve piquísimo haciendo esto Pero es muy inútil O sea, y es muy circunstancial O sea, por ejemplo, esto me sirvió un chingo, pero ¿Por qué? ¿Qué me dio? ¿Qué fue lo que me golpeó? No, fuck Kirby enojado Kirby enojado Kirby enojado Ok Pues no voy sin funcionar a la vez Pero déjame vida Ok ¡Garota! Necesito la carne ¿Bueno, ¿verdad? Objetroat Este... Llegué bien la vida... Bien. ¡Bien! todo de acuerdo al que está no ¡No! Ok, 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 si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede También te amo mucho mi amor También te amo mucho mi amor Creo que voy a hacer, creo que voy a hacer la de los shots Voy a hacer shots por muerte porque ya me estoy muriendo demasiado Y no debería estarme muriendo demasiado ¡No! 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 Me perjudica más de lo que me ayuda realmente Entonces me lo voy a quitar de encima ¡No! 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 Espero que me hubiera servido más aquí el juego. No, 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 no. Voy a agarrarte el feo, porque la verdad estoy jugando horrible. Ese es el feo, el otro es el más fuerte, pero... Ok, no se puede. Bueno, estoy perdiendo la vida que estoy ganando, así que... O sea, realmente no pasa nada, pero... ¡No! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Ah! Uy, a la madre Kirby tenía hambre. Toma. ¿Será que no me da tiempo y tengo que hacerme chiquito en esa parte? Este nivel está siendo imposible, o sea, y es un puto nivel de un Kirby. Este es un mezcal de sabor. Saborrible. ¡Y es el segundo! Ni voy a agarrar... No, ni voy a agarrar el cristal. Ya, ya me estaba. Creo que voy a intentar hacer el safe state. A ver si esta vez sí jalas un problema. ¡Vamos en el carrito! ¿Lo quiso saltar? O sea, por sus penales no quiso saltar, porque yo apreté el saltar. Me gusta el hecho de que no me baja vida sin que salga antes de tiempo, pero sí, 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 sí me reincorporo, por decirlo de alguna forma. ¡Pero que esto ha tenido la fuerza de tu demonio que comenzara un ejemplo! Casi, ya estáis en el parque. Las rojas me van a sacar a esa parte. Ya no, si alguien se ha ganado... Vamos a que lo que nos acompañe en el camino. De nada, no. No se preocupa. ¡La boca dura ya! No se preocupa. No hay nada. Hacía rato que no me encabronaba en un juego no me complicaré la vida y lo harás ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Gracias! O sea, me sale más rentable simplemente ignorarlo ¡Uy! 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 ¡Gracias! Así le mejor ni lo pelo ¡Gracias! Ok, vamos a agarrar carnecita No, no se puede Ahí está No No me da tiempo ¡No! ¡Ugh! No vamos a intentar ir por la vida de Héctor No vamos a intentar llegar a la patata No vamos a intentar llegar a la patata No vamos a intentar ir por la patata No vamos a intentar ir por la patata ¡Gracias! 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 Ok, creo que eso era lo que tenía que hacer Eres trozos de que he podido hacer Pero que era lo que tenía que tener Eres alfabetos Fue el rey Eres alfabeto Dios bien 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 por fin que es esto oh venga en topa eso quiere decir que el borrito ahorita esta en mi contra porque el borrito es el que tiene sus poderes no y 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 el podcast se pasó para el jueves por cuestiones de horarios así que nos vamos a ver ya todos juntos el jueves pero pues en estos días de todos nos va a seguir grabando nos vemos mañana con que toco mañana toco inmortal no creo que es inmortal y y y y esta semana va a haber un stream especial que va a ser recopilando todo lo que eh todo lo que se había hecho danga rompa este y y sería interesante hacer algún video recopilatorio o algo así si me da tiempo lo voy a hacer si toca toca inmortal va a tocar inmortal así que chicos los quiero un chingo nos vemos bye ah por cierto chance esta semana haya más videos o sea chance esta semana como regalo aparte hay un poquito más de videos subidos así que bye esto se resumió el martes